¡Hola! Buenas tardes, mi nombre es Yoneguis López, junto a mi compañero Luis César Hernández, uno de la cadena Siempre Baile, y vamos a ser sus nuevos profesores de tango. Queremos que se diviertan, que se relajen, sabemos que todos estamos en casa, por ese hecho le vamos a brindar estos conocimientos que tenemos de tango para ayudarlos a liberar estrés, nos va a ayudar a respirar mucho mejor, a tener una mejor postura, y bueno, el hecho de enseñarles algo nuevo, sabemos que les va a gustar. Sobre todo queremos que se diviertan, que compartan en familia, que se integren un poco más, que hagan actividades distintas, y que rompan un poco con ese ritmo tedioso que podemos tener por esta situación. Queremos recomendarles que liberen un espacio cómodo, lo más cómodo y amplio que puedan, que esté libre de obstáculos para que no se lastimen, y que utilicen ropa cómoda. Ropa deportiva puede ser una muy buena opción y, sobre todo, zapatos o calzados que deslicen. Puede ser deportivo, pero que no aplique una resistencia al suelo como tal, sino que deslicen y ustedes se sientan lo más cómodo posible. Bienvenidos a la placeta. Bueno, y para iniciar vamos a introducir el abrazo de práctica, ¿ok? Que es un elemento muy importante dentro del tango que nos va a ayudar a relajarnos, soltarnos y acompasar, acompasarnos, emparejando. Entonces, chicos, vamos a iniciar con el rol del hombre. Vamos a relajarnos totalmente, una postura erguida, y vamos a enfrentarnos emparejando. ¿Ok? La chica va a tomar al caballero con sus palmas en el pecho, ¿ok? El torso, que haciendo un poco de presión. Caballeros, con la espalda relajada, brazos relajados, vamos a tomar a la chica por sus homóplatos, ¿ok? Y desde aquí vamos a empezar a generar un pequeño movimiento, ¿ok? Muy suave, que nos va a permitir acompasar. ¿Ok? Lo vamos a ir exagerando, pero este es el resultado que queremos inicialmente. ¿Ok? Caballeros y chicas, el resultado que queremos es que los dos entren en sintonía, y para eso vamos a generar un movimiento. Este movimiento no es más que mecerse de un lado a otro. De manera muy suave, vamos a subir las rodillas para activar toda esa parte baja de la cadera, las rodillas, los tobillos, y queremos que en este primer encuentro ustedes logren hacer un abrazo cercano desde este movimiento. ¿Ok? La chica. La chica, nuestro trabajo es el mismo, por ahora. Es estar frente a la persona y tratar de leer lo que esa persona quiere que hagamos. Es estar en esa misma sintonía, balancearnos junto a esa persona, que no vayamos tan rápido ni tan lento, sino que realmente entendamos el mensaje que esa persona me está enviando. Ir ambos en esa misma sintonía, en ese mismo mecerse. Y luego así, eso es la base para ayudar a muchas cosas. Esto lo aplicamos en cualquier ritmo musical. Esto es la base. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a luego comenzar a dar pasos y evitar accidentes. Entonces, chicas, por ahora, esa misma sintonía, el envecerse unos con otros. La presión que debo hacer acá no tiene que ser excesiva. Una presión muy sutil que me permita estar atenta. Estar atenta a lo que esa persona me está enviando. Ok. Ahora les vamos a hacer una introducción ahora con música para que vean más o menos cómo este es el resultado final ya con la pista. Por ahora vamos a exagerar un poco este balanceo para que vean básicamente lo que estamos realizando. ¿Sí? Lo vamos a exagerar. Vamos a subir piernas. Pero este es solo el comienzo. Luego solo quiero que eso sea tan sutil que ni se vea, que ni se sienta que la persona muy, muy sutil. Pero por ahora vamos a exagerar para que estén junto a nosotros. Bueno, ahora vamos a hacerlo con la música. Para eso vamos a necesitar acompasarnos tanto en pareja como con la base rítmica de la música. Ok. Como le dijo mi compañera, ahorita queremos que lo hagan de manera exagerada para que se introduzca a este nuevo ejercicio de manera más fluida. Ya después van a notar que el movimiento es mucho más sutil y que esto le va a permitir generar pasos a partir de ese pequeño movimiento. Bueno, escuchen. Véjense llegar también con la música y en sintonía con su pareja. De una manera exagerada básicamente lo que estamos haciendo es esto. Subir piernas. ¿Ves? De una manera bastante sutil estamos mesiéndonos. Al mismo ritmo. ¿Ok? Y a la misma distancia. Si queremos acelerarlo podemos hacerlo. Pero no entramos dentro del ritmo musical que está sonando. Entonces por el momento vamos a buscar ese ritmo, identificarlo y llevarlo al cuerpo con este con paso. Ahora ven que desde una posición podemos pasar a otra. Eso es lo que queremos. Que una vez que estén pasados, que estén en la misma sintonía, eso pueda ayudarnos a voltear, a volver a su lugar, luego ir hacia un lado y hacia el otro. Eso es lo que queremos. Que es fácil. Que luego de acá podemos generar cualquier tipo de cosas. Recuerden, la versión acá no es excesiva. No hago esto. Solo estoy acá. Derechita. La versión que voy a hacer acá, que es muy sutil igual, y estar fuerte con eso. Lo más relajado posible. La idea es que se relajen o disfruten y se diviertan. Ok? Les vamos a dejar una pequeña playlist en los videos para que ustedes puedan no solo hacerlo con una canción, sino con varias y se puedan introducir a este pequeño movimiento. Bueno, ya teniendo esta dinámica del cambio de peso, ok? Ya un poco más trabajada en pareja. Vamos a introducirnos a la caminata. Dentro del tango, la caminata es muy importante debido a que casi el 80% del tango se camina. Y esto nos va a permitir que se genere una fluidez interesante. Ok? Entonces, ahora, desde la misma rutina anterior que le acabamos de decir, en el cambio de peso, va la chica a tomar el torso del caballero. Caballeros, aprovechen de ver cómo mis manos tocan sus homóplatos sin generar presión. No hay tensión. Relajo mis hombros, relajo mis codos. Una postura derecha, tranquila, relajada. Y desde aquí generamos el cambio de peso. Lo vamos a hacer un poco más calmado, sin esta pequeña marcha que habíamos hecho al principio, porque ya entendemos cómo es el cambio de peso. Ahora lo vamos a desplazar solo a tobillos, ok? Y desde aquí, una vez, caballeros, de que estemos seguros de que la chica está compartiendo el mismo peso que yo, la detengo, ok? Y con la misma pierna que estamos compartiendo, que está libre, con esta vamos a dar los pequeños pasos. Vamos a dar un paso y regresamos, ok? Vamos a volver al cambio de peso y cuando estemos seguros de que estamos compartiendo el peso, lo vamos a detener y vamos a iniciar. ok? Vamos a dar, en este caso, ustedes pueden dar varios pasos hacia delante o varios pasos hacia atrás. Ok? Esto lo pueden hacer repetidas veces para que sea un poco más fluido, dependiendo del espacio que tengan disponible para hacer esta actividad. Chicas, en nuestro trabajo no hagamos presión. Acá en el pecho no hagamos presión. Solamente ponemos nuestras manos. La presión debe ser mínima, no debe ser tan brusca. Una presión muy mínima y estar atentos a ese mensaje que el chico nos está enviando. Vemos que sin necesidad de instalar una conversación, sabemos en que peso el chico nos está enviando y tenemos que estar muy atentos para que sepamos con qué pierce salir. Ahora, no quiero que se adelante. Lo que queremos es que juntos podamos dar un paso y regresar a él. Juntos. No quiero que sea algo, no, ni me atraso ni me adelanto. Simplemente, juntos, damos un paso, regresamos a él. Cuando ya tengamos esta dinámica, debemos repetirlo muchas, muchas veces para que se quede grabado. Podemos bailar. Podemos hacer un círculo, bailar una canción completa, simplemente caminando, haciendo el respectivo cambio de peso, peso, ir hacia adelante, ir hacia atrás, y con eso podemos abarcar una canción de tango completa. Pero no quiero ese tipo de detallitos que me atraso, me adelanto, no. Simplemente me relajo, evitar esto, subir hombros, acá. Una presión muy leve, estar atenta y caminando, simplemente caminando. Podemos hacerlo de forma circular. Cuando el chico quiera nos detenemos. Y seguimos con nuestro cambio de peso. Podemos ir hacia adelante y hacia atrás, sin ningún problema. Y ya con eso podemos abarcar una canción de tango completa. Simplemente con eso. Bueno, ahora les vamos a explicar cómo es la dinámica del abrazo de tango. Y para esto les queremos hacer una pequeña encuesta de cómo ustedes creen que es un abrazo de tango. ¿Ok? Y en base a esas preguntas vamos a hacer una dinámica en nuestras redes sociales. Para chicas, nos recujemos el cabello. Necesitamos estar lo suficientemente cómodas como para este nuevo paso. Necesitamos que vean cada detalle, que se sientan cómodas, que sepan realmente cómo es. Entonces, quiero decirles, al comienzo nos vamos a pisar unos con otros. Eso pasa. Si eso pasa, estamos comenzando a bailar tango. No se preocupen. Es normal que nos pisemos, que intercambiemos ideas. Eso es lo que queremos. ¿Sí? Y de esto se trata. De comenzar un diálogo de un tema nuevo para ustedes y que se divierta. Ok. Pero antes de comenzar, no me hagan trampa. Van a poner pausa el video y van a contestar esta pregunta que le acabamos de hacer. Van a tener abajo en nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros. Va a ser muy divertido su respuesta. ¿Ok? Ahora le vamos a explicar cómo es el abrazo de tango. Pero para eso, vamos a hacer una pequeña demostración de lo que creemos que ustedes creen que es el abrazo tango. Ok. Lo hemos visto en películas por mucho tiempo y que vemos este tipo de cosas. Este tipo de extensiones súper elegantes de nuestras películas. Lo cual lo hace algo muy poco natural y muy incómodo realmente. Ok. Así que vamos a comenzar despacio. Vamos a enfrentarnos, como lo habíamos hecho anteriormente, caballeros sin ansias, sin estrés. Vamos a acercarnos suavemente a la dama y vamos a envolverla. ¿Ok? En un abrazo muy fraternal de feliz año, de hermandad. Y desde aquí, desde este abrazo cómodo, vamos a tomar aire y vamos a ponernos derecho. ¿Ok? Esta misma separación, aunque ustedes no lo crean, es la misma que teníamos en el abrazo anterior. Pero ahora nuestros brazos están entrelazados. ¿Ok? Hay mayor contacto. Y desde aquí, caballeros, vamos a buscar ofrecerle nuestra mano a la chica. ¿Ok? Y cerrar esta conexión. Vieron que mi codo está relajado. No está tenso, no está arriba, no estoy tapándome ni nada, sino que mi codo está relajado. Esto va a la altura de nuestros hombros. Esto va a variar, depende de nuestro tamaño, nuestra complexión física. Pero, aquí vamos a dejarlo en una zona cómoda, media. Y vamos a tomar con nuestra mano derecha a la chica, justamente por el centro de su espalda. Esto puede variar. Puede ir un poco a sus homóplatos. ¿Ok? O un poco más adentro, dependiendo de la confianza y la soltura que tengan dentro del baile. Generalmente, en el centro está muy bien. Como pueden ver aquí, mi codo tampoco está súper extendido hacia arriba, ni está caído totalmente. Está en una línea recta, por la espalda de la chica. Y la chica va a reposar también su brazo sobre el brazo del otro. Entonces tenemos esta pequeña estructura. ¿Ok? Un abrazo más íntimo y un abrazo más orgánico, que es lo que estamos buscando dentro del baile. Chicas, nuestro rol de igual forma. Un abrazo cómodo, sincero. Esto no debería pasar. Que no se cree este espacio acá. Un abrazo que le damos a nuestra pareja, a nuestros hijos. Y lo que pasa con nosotras acá es esto. De este abrazo se deslizan nuestras manos. La mano izquierda queda en el homóplato del chico o en el centro. Y la mano derecha se desliza hasta la mano que el chico nos está ofreciendo. Con nuestras manos cerramos todos nuestros deditos. Y esto queda acá, unido. Esto queda acá, unido. Con nuestros codos pasa exactamente lo mismo. Hacia abajo, de una manera cómoda. Acá nos subimos hombros, nos subimos codos. Acá. Muy cómodo. Necesito que respire, suelte y que esto esté relajado. Si sienten una tensión acá entre cuello, hombros, es porque lo están subiendo. ¿Sí? Necesito que concienticen eso y que si sienten esa presión, inmediatamente van. Esto la va a ayudar a liberar esa presión. La presión de acá no tiene que ser excesiva. ¿Sí? Simplemente tomo y esto queda aquí, unido. La presión de acá de la espalda, exactamente igual. No aprieto, no... Una presión muy ligera. Porque luego esto nos va a indicar y nos va a ayudar a saber que el chico nos está enviando o que quiere él que nosotros hagamos. Entonces, la presión de acá no tiene que ser excesiva. Una presión muy sutil, pero que nos ayude también a estar atentas a ese mensaje que nos está enviando. Entonces, de ese abrazo, deslizamos nuestras manos, la posamos en la mano del chico y aquí comienza este abrazo. Muy cómodo, muy natural y de allí podemos comenzar a bailar. Con este abrazo y con los pasos que le dimos anteriormente, podemos comenzar a bailar el tango. Bueno, y con esto terminamos este primer módulo de tango, sobre todo para que tengan esa primera introducción al tango. Con estos pasos pueden bailar, pueden disfrutar de un buen tango y pueden disfrutar en pareja y en familia que es lo más importante. Sobre todo, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestras redes sociales y ahí van a encontrar mucha información de otros géneros, de otras actividades muy buenas y muy divertidas que tenemos para ustedes. Lo importante, ensayen muchísimo, practiquen. El hecho de simplemente practicarlo diariamente, si eso quieren, un día de por medio, les va a ayudar a que el tango sea un poco más fluido. Suscríbanse, suscríbanse que van a conseguir cosas muy buenas dentro de la página. Les vamos a dejar una lista de reproducción de canciones para que ustedes vayan entrando un poco más en el mundo del tango. Dejenos comentarios, dudas, inquietudes y nosotros con gusto se las vamos a hacer llegar. Gracias por todo, bienvenidos al mundo del tango.